No, no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver No, no sé qué voy a hacer Por explicarme que aunque ahora esté vacío Fuera de tu hombro no hace frío ¿Qué me queda? Si no sé ni qué escuchar Tardo en el tren Y cómo he tardado en saber Que lo mejor de mí no era algo mío Lo mejor de mí se fue contigo Y sigo pensando que Aunque pegaba a estar contigo Y aunque quedase bien No va a volver a ser No quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nero sigue buscando No quiero pensar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nero sigue buscando Ey Pa' mí también es complicado Pa' mí también es difícil hablar de lo que ha pasado La noche decidí que es mejor vivir blindao' Y me he despertao' Con el corazón en un puño y los ojos chinao' No quiero que me veas triste y que piense que has fallao' Y quiero verte triste a ti porque ellos se han desgrudiao' He desviado' la nombra junto cuando está amasao' Para dormir me borracho viendo que no estás al lado No sé lo que Aunque pegaba a estar contigo Y aunque quedase bien No va a volver a ser Yo quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nero sigue buscando Yo quiero pensar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nero sigue buscando Sigo pensando que Aunque te acabase contigo Tú lo querías también Me duele pero no me hace falta Porque sigo pensando que Aunque pegaba a estar contigo Y aunque quedase bien No va a volver a ser Ayer No quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nero sigue buscando Ayer No quiero pasar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nero sigue buscando No